De forma predeterminada, Word coloca el texto que hemos escrito directamente en la página. Como hemos explicado en lecciones anteriores, podemos administrar la colocación de texto si modificamos la configuración de los márgenes, sangrías y columnas. Sin embargo, hay una manera alternativa de administrar el diseño de página en Word. Podemos usar los cuadros de texto vinculados para que el texto fluya exactamente al lugar donde deseamos que aparezca, tal como haría una aplicación de creación de publicaciones. Un diseño de cuadro de texto proporciona la máxima flexibilidad porque puede hacer que el texto aparezca en cualquier lugar de la página. Solo tenemos que colocar un cuadro de texto donde deseamos. Para ayudar con la colocación, resultará útil activar la función de las líneas de las cuadrículas que se encuentran en la ficha o pestaña Vista y activando las líneas. Esto coloca una cuadrícula no imprimible en el área definida por la configuración de márgenes del documento. Saber manejar un cuadro de texto y a la vez conectarlo con otro es una buena idea cuando queremos mantener una redacción con estilo profesional en nuestro documento. Para crear vínculos entre diferentes cuadros de textos con el fin de que el texto que no entre en el primero de ellos continúe en otros cuadros de texto, aunque estos se encuentren en distintos lugares de nuestro documento, lo podemos hacer de una forma rápida y sencilla realizando los siguientes pasos. Primero, debemos dibujar dos cuadros de texto. Nos dirigimos a la ficha Insertar, Cuadro de Texto y elegir la opción Dibujar Cuadro de Texto. No insertar cuadros de textos con el formato predefinido porque no podremos vincularlo. Tenemos que dibujar. Dibujamos un cuadro de texto en el documento y luego, como necesitamos dos, podemos copiar Control-C, Control-V para pegar. Y luego lo acomodamos guiándonos de las líneas de la cuadrícula. Luego de dibujar los cuadros de textos, hacer clic sobre el primer cuadro de texto. Queremos insertar acá un texto. Para ello, vamos a copiar el texto que tenemos en la parte superior y luego lo vamos a colocar dentro del primer cuadro de texto. Hacemos clic sobre el cuadro de texto para pegar el texto que hemos copiado. Como podemos apreciar, el texto no podemos visualizarlo completamente en el primer cuadro de texto. Para ello vamos a vincular. Hacemos clic en el primer cuadro de texto, nos dirigimos a la pestaña Formato de Forma. En el grupo texto, hacer clic al botón Crear Vínculo. Al hacer clic, el cursor cambia a la forma de una taza de café. Luego, colocar el puntero del mouse en el centro del segundo cuadro de texto de preferencia. Si colocamos en la parte superior, podemos ver que el puntero del mouse tiene la forma de la taza de café en forma vertical. Nosotros necesitamos que el puntero tenga la forma de una taza de café como si se estuviera derramando. Cuando toma esa forma, hacer clic sobre el segundo cuadro de texto que está vacío, donde deseamos crear el enlace. Al hacer clic, inmediatamente el excedente del texto del primer cuadro de texto se vierte en el segundo, como podemos apreciar. Y de esta manera, hemos conectado dos cuadros de texto en un mismo documento. Podemos cambiar si deseamos el tamaño para poder visualizar completamente el texto. Y de esta forma, podemos acomodar nuestros cuadros de texto y los textos están distribuidos en ambos. Lo podemos comprobar también viendo cómo el botón del grupo texto en la parte superior hará cambiado por el botón romper vínculo. Si queremos seguir vinculando más cuadros de texto, tenemos que repetir los pasos anteriores y crear un vínculo entre el segundo cuadro de texto y un tercer cuadro de texto, y así sucesivamente con todos los que queremos. No podemos vincular los cuadros de texto que ya están vinculados con anterioridad. Y no podemos vincular cuadros de texto que no estén vacíos. También podemos crear formas y vincularlos, pero para ello debemos convertir la forma en un cuadro de texto. Y para ello debemos situarnos en la forma, clic derecho sobre la forma y elegir la opción agregar texto. Automáticamente la forma insertada pasa a ser un cuadro de texto y podemos repetir los pasos anteriores para vincularlos. Si deseamos desvincular, tenemos que hacer clic en el primer cuadro de texto. Luego dirigirnos a la ficha formato de forma en el grupo texto, hacer clic al botón romper vínculo. De esta forma podemos apreciar que el texto que aparecía en el segundo cuadro de texto porque estaba vinculado, ya no aparece, porque acabamos de romper el vínculo. De esta forma podemos crear vínculos entre dos cuadros de texto en un documento de Word. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!